Gracias, Carlos, y gracias a los organizadores por la invitación, que me permite estar aquí en este sitio tan fabuloso que es Santander. Yo voy a hablar de las biorefinerías, es decir, de la industria que estaría detrás de la bioeconomía. Y voy a dar primero una breve introducción, parte de lo que yo iba a contar, ya se me han adelantado, ya han dado algunas de estas definiciones. Y después voy a explicar cómo a partir de una biomasa forestal hemos trabajado nosotros para producir azúcares y lignanos, que serían las materias primas para otras industrias. A modo de datos, estos son datos de, quiero recordar, del 2014, donde ya se hacían unas previsiones un poco alarmantes de las necesidades que íbamos a tener. Por ejemplo, las emisiones en el tráfico aéreo crecerían un 34% para 2020, que está aquí, a la vuelta de la esquina, como se suele decir, y hasta un 118% para una década después. El tráfico en carreteras en Europa se lleva ahora el 18% de todos los combustibles que necesitamos. Entonces, como la población mundial no deja de crecer, pues creo que está claro que necesitamos otras materias primas, que necesitamos mirar para otro lado, que no sea el petróleo, el carbón, y buscar de dónde podemos abastecernos para tener al menos el mismo nivel de vida del que disfrutamos ahora y también para cuidar un poco más el planeta. Dejo aquí una definición de biorefinería. Hay muchas, pero la biorefinería, para que lo sea, tiene que cumplir con una serie de requisitos. El primero de ellos, me parece evidente, tiene que utilizar biomasa como materia prima, pero eso no es suficiente porque biomasa también utilizan las bioindustrias, así que debemos ser un poco más exigentes con una biorefinería. Los procesos que utiliza la biorefinería son de todo tipo, pueden ser procesos mecánicos, procesos físicos, procesos habitualmente termoquímicos como pretratamiento y, por supuesto, bioprocesos en los que están involucrados enzimas o microorganismos. Entonces, tiene que producir una variedad lo más amplia posible de productos. Si quiere ser una alternativa real al carbón, al petróleo, debe hacer lo mismo que consigue esta industria. Es decir, estoy hablando de, por supuesto, biocombustibles, de compuestos químicos, intermedios químicos, de materiales, de fertilizantes, de alimentos y alimentos para el ganado. Todo eso lo debe de suministrar una biorefinería. Y para mí, quizá, lo clave es que tiene que hacer un uso sostenible de los recursos, tanto de las materias primas, tratar de aproximarse lo más posible a residuo cero, como de la energía y del agua. Las ventajas, pues, pasaré muy rápido por ellas, porque yo creo que todos las conocemos, son bastante evidentes. Quizá una no tan evidente es que crea empleo en zonas rurales. Este tema ya ha salido varias veces a lo largo del día. Y la razón es que la biomasa, por lo general, es bastante poco densa. El coste del transporte es un coste muy importante y muchas veces decisivo. Y no podemos llevar esa biorefinería muy lejos de donde se produce. Tiene que ser en áreas rurales. ¿Materias primas para las biorefinerías? Pues, prácticamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Pueden proceder de la agricultura, de lo forestal, de industrias y de residuos urbanos, de la acuicultura, para aquellos que tenéis mar cerca. Y el enfoque moderno que se hace para el aprovechamiento en las biorefinerías es lo que se conoce como uso en cascada, como utilización en cascada. Que parte de este triángulo, esta pirámide, en el que en la parte superior están colocados productos de muy alto valor añadido, pero que se necesitan en cantidades relativamente modestas. Habría, pues, que intentar extraer productos de utilidad para la industria farmacéutica, para la industria química o cosmética. Y si ello no fuera posible, ir descendiendo en los siguientes estratos de ese triángulo. Seguirían los alimentos para la alimentación humana o para la alimentación animal. Después, lo que se conoce como commodities, aquellos productos como la fibra, que se utilizan en un gran volumen. Y cuando ya no tuviéramos otra posibilidad de utilización, pues, sí que cabe, entonces, el uso energético de esta biomasa. Esta es una de las tantas clasificaciones de biorefinerías tomado de querubini y colaboradores, en la que se hacen nueve categorías. Yo me voy a ir, porque no tenemos mucho tiempo, directamente a las primeras de ellas y dejo para los interesados las demás. Las biorefinerías convencionales, las biorefinerías de cereales, que son las que están implantadas, son las que de momento tienen mayor éxito. El caso quizá más conocido es el de la caña de azúcar en regiones como Brasil, como el estado de Sao Paulo, donde hoy en día buena parte del combustible del que se abastece la ciudad de Sao Paulo proviene de los cultivos de caña de azúcar. Es una tecnología relativamente simple, se exprime la caña de azúcar, se extrae el zumo donde están los azúcares y eso se convierte a etanol mediante unas levaduras, el Saccharomyces cerovisiae. El mismo procedimiento por el que se obtiene cerveza, por el que se obtiene vino, pero, por supuesto, con sus peculiaridades. También implantados son los cultivos oleaginosos para producir un biodiesel. El procedimiento aquí es igualmente simple. Es una transesterificación donde el alcohol, el glicerol que acompaña a los aceites vegetales, se sustituyen normalmente por metanol o etanol y ya tenemos un biodiesel capaz de mezclarse con el biodiesel convencional. Y, por último, algo más sofisticado, pero no mucho más, son los cultivos amiláceos, como los cereales, la patata, de donde se extrae el almidón, fácil de hidrolizar a azúcares, y aquí seguiríamos el mismo procedimiento que seguíamos para la biorefinería basada en la caña de azúcar o la remolacha. Esto es lo que se conoce como biorefinerías de primera generación. Y, como vemos, el producto es único, prácticamente único, un biocombustible. Y decía en la primera diapositiva que, si queremos que las biorefinerías tengan éxito, deben ser capaces de producir la mayor variedad de productos. Y también, muy importante, la competencia que hacen a la producción de alimentos. Esto puede llevar a, como ha ocurrido en ocasiones, a oscilaciones de precios graves en los alimentos, porque biorefinerías y alimentación competirían por el mismo suelo. Aquí, de nuevo, estas características. Pasaré por alto. Ya creo que se ha comentado la mayor parte de ellas. Y, en este gráfico, quiero explicar un poco la situación de las biorefinerías convencionales en cuanto a rendimiento. En el eje vertical figuran los litros de biocombustible que se pueden obtener por hectárea. Y vemos que lo más competitivo es la producción de caña de azúcar y, en cierta medida, también la remolacha. Cuando hablamos de biocombustibles a partir de los cereales, ahí el rendimiento cae sensiblemente. Y, si nos fijamos en el eje horizontal, donde figura la relación de energía que podemos extraer de ese biocombustible en relación a la energía fósil que tenemos que poner en juego para obtenerlo, vemos que las refinerías en base a cereales son bastante poco eficaces para extraer un biocombustible. Así pues, esto sumado a que tampoco somos Brasil ni estamos en Sudamérica y no podemos tener cultivos de caña de azúcar, lo que podríamos tener son cereales o maíz, como dije, poco competitivos para obtener energía, pues hace que sea interesante plantearse la biorefinería lignocelulósica. Tenemos la ventaja de que la lignocelulosa es un material que está en todas las plantas, es el material de sustento de todas ellas. Es, por tanto, abundante y ubicuo porque está allá donde haya plantas. Como ya saben, está compuesto de polisacáridos, la celulosa, las semicelulosas, y un cementante que es la lignina y que, en parte, va a ser el principal problema con el que nos enfrentemos. Como es el material de soporte de las plantas, la naturaleza ha hecho que la lignocelulosa sea eso, un material resistente, es decir, lo que nos sirve para una cosa, para mantener en pie un árbol de muchas toneladas, pues es un problema si queremos aprovechar la madera de ese árbol. Ventajas de esta biorefinería lignocelulósica o biorefinería de segunda generación, pues que podemos utilizar prácticamente cualquier material, no tienen por qué ser cultivos, cultivados expresamente para obtener energía o para obtener productos químicos, podemos aprovechar cualquier residuo. No compite, por tanto, con la producción de alimentos, sí que sería o podría ser una competencia para otras industrias como la papelera o como la maderera. Tenemos también la ventaja de que la tecnología para su primera transformación es conocida. Es la misma tecnología que ha desarrollado la industria de pasta de papel, donde se puede introducir un proceso ácido, un proceso alcalino, un proceso órganosol como el que yo voy a contar a continuación. Y, como decía, pues valoriza residuos de plantas, por lo que desde ese punto de vista es bastante interesante. Inconvenientes, que como casi todos los tiene. Si manejamos residuos, vamos a tener...